Vamos a hacer un pase, pues. Hemos conocido cuatro historias, cuatro historias de la primera vivienda, de la vivienda 100.000, de la vivienda 200.000, de la 300.000, ¿verdad? En Caracas, en Maracaibo, en todo el país. Y ahora vamos a conocer una experiencia muy hermosa, aquí mismo en La Vega. Si usted se va por aquí, agarra a la Panamericana, y en el kilómetro 6, por allí, agarra a La Vega. Ya está en la parroquia La Vega. Caracas. Está Caracas de montañas, de lomas, llamado el Valle de los Caracas. Por aquí estuvo Huaycaipuro. Huaycaipuro, y todavía el espíritu de los indios Caracas anda por ahí, haciendo de esta ciudad una ciudad de hombres y mujeres rebeldes, revolucionarios. Allá en La Vega está Ernesto Villegas, que está con la comunidad del campamento de pioneros Caicachi. Caicachi. Yo quiero, Ernesto, que nos escuches allá, compañeros del campamento de pioneros. Ustedes nos puedan, de verdad, en cadena nacional, transmisión conjunta, de radio y televisión, le puedan explicar a todo el país, Ernesto, voceros del campamento de pioneros Caicachi, la experiencia que han vivido. Y con esta experiencia, compatriotas de los consejos comunales, comunas, nosotros tenemos que elevar, compañeros Ricardo Molina, jefe del órgano superior, compañeros del órgano superior, ministros, ministras, sólo el pueblo salva al pueblo. Tenemos que incrementar la cantidad de viviendas, casas y edificios que se hacen en la gran misión por autoconstrucción, con la mano del pueblo socialista organizado. Tenemos que incrementarla, entregándole en propiedad su terreno allí, rescatando los terrenos y luego haciendo las inversiones suficientes y trabajando como esta experiencia. Ahora, Ernesto, tú eres reportero. Aquí estoy cerca de otra reportera, deciré, santo. Actúa como reportero, no actúes como jefe de gobierno. Yo quiero que actúes como reportero. Y le muestres esta experiencia hermosa en esta oportunidad única, maravillosa, del cuarto aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante, Ernesto. 92 viviendas, parroquia La Vega, campamento de pioneros caicachi. Adelante. Gracias, presidente. Gracias por el pase. Bueno, tal como usted me lo está pidiendo, reportaremos desde aquí de La Vega esta maravillosa experiencia, presidente. Este es el campamento de pioneros caicachi. Traduce de la lengua guayú, sol y luna. Está ubicado en la parroquia La Vega, en los terrenos que antes estaban subutilizados. Eran terrenos ociosos en el medio de la ciudad, servían de estacionamiento y para otro tipo de actividades que no precisamente tenían un beneficio social. Los compañeros del movimiento de pobladores y pobladoras identificaron este terreno. El comandante Chávez procedió con la ley en la mano a ponerlo a la disposición de la gran misión Vivienda Venezuela y no sólo para satisfacer el derecho a la vivienda de un número determinado de familias, sino para avanzar en un modelo de autoconstrucción revolucionario que parte de la organización popular. Se afirma en la organización del pueblo, en que las viviendas del pueblo sean construidas por el propio pueblo organizado. Hoy estamos acá en este lugar en medio de una efervescencia de la alegría inusitada no solamente de los beneficiados por esta experiencia directamente en el campamento caicachí, porque aquí también hay representantes de otras parroquias de Caracas, como por ejemplo Santa Rosalía que colaboran en cada campamento de pioneros y ven en esta experiencia un retrato de lo que en su propio entorno puede ocurrir con la organización popular. Yo quiero mostrarle a los niños y a las niñas de aquí del campamento caicachí que están muy emocionados con este pase, nos han mostrado el hermoso gusto del comandante Hugo Chávez que encabeza pues este urbanismo. quiero presentarles también a los compañeros Iraida Morocoima, Juan Carlos Rodríguez, Mariela Machado, son dirigentes del Movimiento de Pobladores. Ellos mejor que cualquiera de nosotros pueden explicarnos cómo ha sido esta experiencia y en cuántos lugares de la patria viene repitiéndose. El pueblo organizado en campamento de pioneros con el Movimiento de Pobladoras y Pobladores realiza así como ocurre aquí con estas 92 viviendas del campamento caicachí realiza otras iniciativas, otros urbanismos similares bajo ese mismo esquema, la participación popular. No es un pueblo sentado de brazos esperando que una solución venga del cielo, no. Son gente que asumen sus manos la transformación de su realidad colectiva e individual desde lo colectivo, desde la organización popular. Por eso esta experiencia es muy particular y así como todas las 700 mil viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela son importantes, esta tiene un... organización popular a pueblo organizado las del campamento de pioneros las del movimiento de pobladoras y pobladores. Yo quiero darle la palabra a la compañera Mariela Machado dirigente de este grupo de pioneros y pioneras. Adelante Mariela. Buenas tardes presidente. Buenas tardes presidente ¿me oyen? Pómenla de frente, de frente, de frente. De frente. Allá está en la cámara. Ah, pero... Habla, habla, habla. Ya. Bueno, primero antes de hablar quiero que vea este mango. Ya lo está viendo presidente. ¿Cómo lo amamos? Hermano querido. Mire, le vamos a contar desde esta hermosa experiencia lo que se ha hecho en este y en muchos otros campamentos. más que hacer vivienda presidente estamos aportando un proceso de conciencia a la revolución. Nosotros vemos la vivienda en estos campamentos como el título cuando nos graduamos presidente. Que el título lo guindamos a la pared y lo que agarramos es el conocimiento que vamos adquiriendo. Esta experiencia dice al presidente hermano eterno como lo amamos presidente. Esta experiencia se la mostramos a nuestro eterno comandante y padre el 8 de enero del 2011 y él dijo cúmplase esto es justicia social. Nosotros más que la vivienda aquí creemos en un proceso transformador del individuo donde el individuo dignifica el trabajo el trabajo lo hace obtener cosas y aportamos los procesos de igualdad social y que todos tengan la misma una condición de igualdad para la vivienda y para tener un hábitat digno presidente. Esta política autogestionaria en la cual estamos aquí mostrando solo es posible en revolución. Ha sido esto posible porque el comandante eterno creyó en el pueblo organizado creyó en todo lo que estamos aportando y dijo solo el pueblo salva al pueblo y el pueblo está fortaleciendo la organización comunitaria en propiedad colectiva y autogestionaria. Yo le voy a pasar presidente para que profundice un poquito más nuestra política y lo invito presidente para que venga. Aquí tenemos detrás de nosotros la estatua de nuestro comandante. Él no pudo estar con nosotros pero él dijo ya yo no soy Chávez soy un pueblo usted Chávez lo queremos aquí con nosotros. Mariela vamos a darle el pase al presidente Nicolás Maduro que le va a dirigir la palabra aquí a los compañeros del campamento de peoneros Caica. Sí, adelante presidente adelante. Miren camarada ustedes me escuchan por allá levanten la mano los que me escuchan en la vega tiene unos segundos de retardo el sonido miren estoy viendo maravillado esta experiencia guárdame ese mango allí que los voy a sorprender voy a voy a llegar por allá a la vega más rápido lo que ustedes piensan quiero conocer personalmente esa experiencia de ustedes allí guárdame ese mango y nos lo comemos juntos ahí está el mango miren miren la señora que me pegó el mango porque ustedes se ríen a cualquiera le pegan un mango no fue una patilla que la gente empezara a escribir en las patillas ahí si sería un patillazo pero una patilla jamás me pegará será un mango con amor ayer ayer una señora se me acercó y me dijo madurito madurito y yo volteé y me dijo toma el manguito agárralo me dijo y la señora que me pegó el mango pobrecita yo te quiero mucho estaba angustiada no te angusties eso pasa cualquiera le pasa está tranquila con tu familia ya me enteré de los asuntos que tienes de salud de un familiar muy cercano y he ordenado que se te apoyen todo se te acompañe y vamos a atender a tu familiar enfermo y que Dios te bendiga está tranquila mujer está tranquila mujer el mangazo duele no vayas a creer claro que duele pero ya tenemos más amor que dolor quita este manguito sabrosito mira me lo voy a comer con la gente de la vega me voy a comer un manguito ahora más tarde con la gente de la vega me esperan en la vega voy para allá porque yo quiero coordinar con el movimiento de pobladores los nuevos planes quiero relanzar de aquí hasta el cielo al movimiento de pobladores y la construcción popular de vivienda y quiero que ustedes sean mis grandes aliados mis hermanos y mis hermanas en este plan de relanzamiento de la autoconstrucción de vivienda le doy el pase Ernesto Ernesto la pregunta es ¿están de acuerdo si o no en ayudarme a relanzar el movimiento de pobladores? adelante Ernesto bueno presidente aquí hay una cantidad impresionante de luchadoras y luchadores que se emocionan con sus palabras porque era una aspiración de estos compañeros que se difundiera la experiencia del movimiento de pobladores para multiplicarla ellos consideran que este método de abordaje del problema de la vivienda en el capitalismo para solventarlo resolverlo enfrentarlo con métodos socialistas tiene una vía especialísima en la experiencia del movimiento de pobladores que no se puede quedar restringida a los campamentos que actualmente tienen en desarrollo el sueño de ellos es ver multiplicados por doquier los campamentos de pioneras y pioneros por eso yo quisiera darle la palabra a Iraida Morocoima que es otra lideresa de acá del movimiento de pobladores para que nos cuente al respecto bueno presidente es un placer que el movimiento de pobladores hoy en día a usted le entregue el primer urbanismo que terminamos cuando nadie creía en la organización popular en el movimiento popular en la gente más humilde nuestro comandante Hugo Chávez Frías creyó y hoy en día nos complace que usted nos vea como sus hermanos como sus militantes como los camaradas de lucha que en los momentos más difíciles vamos a estar aquí es un urbanismo que estamos terminando pero que apenas comienza porque para nosotros es fundamental la convivencialidad los cambios de relaciones transformarnos quitarnos todos esos vicios que nos generó el capital el capitalismo y que hoy en día le decimos al imperio que este pueblo es un pueblo luchador un pueblo de guerreros y guerreras y que estamos en pie de lucha al combate y usted presidente Maduro ordene que aquí está este pueblo para apoyarlo en lo que sea bueno presidente y tenemos también aquí a un arquitecto arquitecto y luchador político él no es muy dado a las cámaras pero está aquí obligado por sus propios compañeros para expresar y compartir las características técnicas de lo que aquí se ha construido pero vamos a escucharle primero a usted presidente vamos de vuelta adelante presidente no estoy pendiente de escucharlo te devuelvo yo hice una pregunta están dispuestos ustedes y preparados para que demos un paso y un salto adelante en el relanzamiento de todo este movimiento de pobladores y de autoconstrucción popular fue la pregunta que hice adelante la pregunta presidente se la responde el arquitecto Juan Carlos Rodríguez dirigente del movimiento de pobladores y pobladoras adelante Juan Carlos bueno buenas tardes camarada presidente un gusto saludarlo desde aquí desde la comunidad autogestionaria caicachín nosotros por supuesto que estamos al servicio de la revolución y estamos dispuestos a seguir promoviendo y masificando estas experiencias estas experiencias que hemos venido a llevar adelante de construcción autogestionaria de producción autogestionaria de vivienda y aquí yo creo que es importante camarada explicarle a bueno a todo el pueblo venezolano en que consiste este modelo autogestionario porque este modelo autogestionario es un modelo que busca fundamentalmente romper con la economía rentista con la economía parasitaria esto es un modelo donde el pueblo se organiza para producir lo que necesita aquí el gobierno revolucionario ha colocado los medios de producción necesarios para construir estas viviendas y es a través de la organización popular y del trabajo de las familias que aquí habitan que se ha logrado este objetivo el modelo autogestionario es un modelo de producción y de trabajo colectivo para satisfacer las necesidades como pueblo es un modelo que no solamente es aplicable a la vivienda al hábitat a la construcción es aplicable a todos los aspectos de la vida a la producción de todas las cosas que son necesarias para la vida en comunidad nosotros comenzamos con la vivienda pero no pretendemos dejar la autogestión hasta aquí queremos llevar la autogestión mucho más allá en la producción de todos los bienes y servicios que son necesarios para la vida en comunidad fíjense una cosa presidente aquí las familias durante casi tres años han puesto semanalmente 20 horas de trabajo este modelo solo es posible con el aporte de trabajo que las familias que son parte de esta comunidad y que ahora disfrutan van a disfrutar de esta vivienda solo es posible a través del trabajo de la familia el trabajo de las mujeres el trabajo de los hombres este es un modelo donde la gente disfruta en la medida en la que trabaja por eso que nosotros planteamos que este es un modelo que rompe con la lógica rentista la lógica parasitaria la lógica que se instaló en la cuarta república donde el pueblo es un receptor de las políticas de estado aquí el pueblo se organiza el pueblo trabaja y el pueblo produce las cosas que necesita en este caso sus viviendas y el estado garantiza los medios los medios necesarios para producción que esos medios son el terreno esos medios son la maquinaria esos medios son los materiales y los recursos financieros necesarios para construir todo esto la inversión en este caso ha sido en el caso de esta experiencia de pionero tenemos 11 experiencias en la zona metropolitana de Caracas y más de mil viviendas la inversión por vivienda es de 370 mil bolívares pero eso es así porque las familias colocan trabajo las familias colocan su esfuerzo durante un periodo largo de tiempo vamos a darle el pase en este instante al presidente adelante presidente muchas gracias al reportero Ernesto Villegas Palhat la noticia muchas gracias estaba disfrutando aquí conversando mientras escuchábamos a Juan Carlos Rodríguez joven arquitecto revolucionario venezolano junto al general en jefe a Ricardo Molina comentando los conceptos que maneja Juan Carlos Juan Carlos todos esos conceptos llevados a la realidad son conceptos con gran capacidad transformadora un número lo dijo todo han reducido el costo de estos apartamentos cómodos apartamentos a 350 mil bolívares milagros hecho con el trabajo del poder popular solo un nuevo modelo que rompa con el rentismo parasitario muy bien estoy de acuerdo con todo por eso les propongo junto a Ricardo Molina junto a la compañera almirante en jefa junto al vicepresidente Elías Agua una reunión esta semana ya vamos a agendarla ahora mismo una reunión con todo el equipo de movimiento de pobladores para que hagamos un plan para expandir la experiencia del movimiento de pobladores y que todo el pueblo se incorpore como autoconstrucción miren vamos a dar el pase en Monagas ahora mantén la pantalla y coloque el pase en Monagas y nos vemos todos ahí tenemos a Monagas Yelitza Santaella fíjense ustedes Boris Castellano por aquí tenemos a Boris Castellano reportero de la verdad el reportero de la verdad Boris Castellano pronto va a tener un programa que se llama reportero de la verdad y va a estar por las calles buscando la verdad Boris Castellano lo anuncio era secreto nadie lo sabía Boris ni tú lo sabías miren compatriota miren el método Juan Carlos compañeras que utilicen ellos ah me lo estaba explicando Ricardo primero ese terreno donde están ellos en una chivera donde bueno utilizado para el delito y se recuperó decreto presidencial se le entregó el terreno ¿a quién? al pueblo a la comunidad luego vino bueno toda la asesoría de arquitectos ingenieros los recursos y se empezó la construcción y se construye con autoconstrucción las bases el frente del edificio y todo y cada familia termina el interior de su apartamento de acuerdo a como quieran tenerlo ¿qué tal? se combina lo colectivo y se combina el gusto individual de poner el apartamento bello de acuerdo a como cada quien quiera tener su cocina su baño con el apoyo del gobierno socialista me parece perfecto el método el concepto pero más perfecto aún los resultados felicitaciones nos vemos allá en la vega pendientes que llevo mi mango vamos a lanzarnos una mangada socialista en la vega pendientes bueno un saludo a la vega un aplauso desde aquí desde la parroquia y el valle desde Caracas 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 la bella Caracas la heroica Caracas la de Bolívar